El hospital Mercy de Chicago abrió sus puertas en medio del luto que vive, luego del tiroteo del lunes, donde el pistolero identificado como Juan López abrió fuego y mató primero a su ex prometida, la doctora Tamara O'Neill. Ella era muy generosa, yo trabajaba con ella en una, como se dice, committee, para ayudar a los niños a regresar a la escuela, y no a la comunidad, no a ella le importaba mucho su iglesia, no era muy generosa con todos, muy querida. El sangriento hecho se inició en el estacionamiento del hospital. López le habría pedido a su expareja que le regresara el anillo de compromiso. Su boda no se realizó el 27 de octubre. Luego el gatillero ingresó al hospital y siguió disparando. Una asistente farmacéutica recibió los disparos cuando apenas salía del elevador. No quiero que mi hija sea recordada como una víctima, sino como una persona especial, inteligente y con grandes talentos. Nos empezaron a anunciar que hubo balazos en el hospital, y luego anunciaron por la usina del hospital que hubo una emergencia y que nos escondiéramos. Pasamos cualquier gente que estaba en el lab y los pacientes esperando y las de enfrente, y nos encerraban más atrás con los doctores, y tapamos las puertas con las camas de los cuartos hasta que vino la policía a sacarnos. La tercera víctima fatal fue el policía Samuel Jiménez, de 28 años de edad, quien murió cuando se enfrentó al pistolero. Tenía ya, iba a cumplir dos años, acaba de terminar su estado como probatoria, y pues un padre de familia que responde el llamado de servir en la ciudad de Chicago. Hace cinco años, López amenazó con disparar contra la academia de bomberos de donde fue despedido por conducta e inapropiada con mujeres. También tenía órdenes de protección en su contra. El arma que utilizó y otras tres que le fueron encontradas en su casa fueron compradas legalmente. Y ahora viene el difícil proceso para los familiares de las víctimas organizar los servicios fúnebres cuando se preparaban para celebrar el Día de Acción de Gracias. En Chicago, Vivian Ávila, Primer Impacto.